Un frasco de café, posiblemente muchísimos de ustedes consuman justo este producto cada mañana pero se imaginan todo el inmenso complejo proceso por el que pasa el café para llegar fresco del campo de cultivo hasta la comodidad de tu hogar en este vídeo aprenderemos a detalle sobre este muy mágico proceso ¡Amigos! ¿Cómo se encuentran? Luisillo, ¿qué está pasando? ¿Nos vas a vender jamón en oferta? ¿Vas a volar al espacio? ¿Por qué estás vestido de esta manera? Amigos míos, hoy vine a documentar el proceso para hacer café soluble para embotellarlo, para distribuirlo masivamente a la fábrica de Nescafé ubicada en Toluca, México ¡Guau! Esto es una tremenda, de verdad tremenda locura Los volúmenes que maneja son impactantes y me emociona mucho ver este proceso de cerca documentarlo para compartirlo de la mejor manera con todos ustedes pues verán, solamente para tener un dato introductorio así no perturbador, pero sí vuelacabezas tan solo en esta fábrica, que cuenta con alrededor de mil trabajadores se envasan un millón de frascos de café al día ¡Al día! Esto es tremendo, considerando que en México son cerca de 120 millones de habitantes y que cerca del 90% del producto que se hace aquí se quede en territorio nacional nos da un indicio tremendo de que el mexicano en efecto consume muchísimo, muchísimo café Entonces, ¿qué tan impresionados están con ese dato? Yo la verdad es que bastante Esto seguramente va a estar muy cool Muy interesante Casco bien puesto ¿Eh? ¿Qué tal la bata? Está bien, bien perra Tiene acá para que te vean desde lejos Miren la bota, calen el nivel de bota Esta cosa es de uso industrial Podría caerme un elefante encima Nada sucedería Por supuesto, cubrebocas a todas horas Todo el tiempo Y mis gafas protectoras ¿Qué tal, eh? Bueno, esto va a estar cool Esto va a estar bueno Vamos A verle Muy bien, pues comencemos Vamos a dividir esto por pasos Comenzamos obviamente con el paso número uno Que este es el, de verdad, el inicio De la producción de millones de kilos de café que se producen Una tremenda locura Y es que sí, es una fábrica muy grande Cerca de mil personas trabajan aquí Todos mexicanos 70% hombres 30% mujeres Y me están llenando de datos bien interesantes Uno que me gusta mucho es que Cerca del 80% de la energía eléctrica que se usa aquí en la fábrica Proviene de campos que generan energía eólica Que están ubicados, la mayoría de estos, en la parte centro del país De igual manera, gran parte del combustible que se usa Es reutilizado de las sobras del café verde tostado Que este combustible se llama bagazo Entonces se mezcla lo que funciona aquí entre bagazo, electricidad, gas Un proceso de verdad muy, muy loco Que comienza toda esta tremenda cosa justo aquí, justo en este laboratorio Con el maestro Juan Luis Venga maestro, venga, venga, salude ¿Cómo está maestro? ¿Bien? Bien, bien Chéquense la labor de este capo Que lleva usted 30 años trabajando acá, ¿cierto? Sí Chéquense, está buenísima su labor Aquí llegan las bolsas de las muestras de café Entonces lo que se hace aquí es que se separa con tamices Se manda al laboratorio, ya luego se tuesta y ya se va a producción, ¿cierto? ¡Guau! Así que bueno, vamos a documentar lo que sigue después de este paso Así que básicamente en este paso se separa lo que sirve de lo que no Se hacen las anotaciones necesarias Y se continúa con este mágico proceso Así que el café que aprueban ahí los cracks del laboratorio Y que dicen está bueno, está chido para la gente Se descargan las toneladas y toneladas de los camiones Y lo va haciendo todo un robot allá, miren De hecho, desde aquí se alcanza a ver el funcionamiento Entonces miren, ahí va poniendo los costales Los cuales pasan por acá, por acá, por acá Y eventualmente todo eso se va almacenando ¡Holo! Demasiados, demasiados kilos de exquisito café Antes de entrar con el siguiente paso Vamos a hacer una, obviamente, desinfección Está bien interesante, ahorita se nos fue grabarlo Pero era como un tapete masivo, como con cepillo Y luego, chéquense Te pasas aquí, ¿me lo paso así? Por toda mi ropa Para recolectar cualquier cabello Pelucita Cualquier cosa O sea, de hecho me dicen Que todos estos estándares No son simplemente por los tiempos pandémicos Sino que desde siempre O sea, desde siempre estos brothers Todo el día de cubrebocas Todo el día de gafas Se han implementado alguno que otro parámetro adicional Pero en sí esto es de toda toda la vida Pues es que sí, estás produciendo café para millones de personas No puedes andar jugándola a la ligera Siguiente paso Este es el paso del tostado del café Y aquí, vaya, los ingenieros me están explicando cómo funciona su plataforma con estas pantallas Que guau, muy explicativas Muy explicativas, chequenlo Ahorita lo vamos a ver bien Pero básicamente, el café verde, ¿qué? El café verde es este de acá O sea, así llega Y tiene que terminar así Bueno, así y eventualmente así Este es café verde Café tostado Y café tostado molido Entonces, para lograr este proceso Es una locura que nada más se usa calor y agua O sea, no se le añade nada más Todo este mágico proceso es calor y agua Y básicamente estas masivas máquinas que están acá Se representan en pantalla así Entonces, cae el café verde acá Pasa para aquí Aquí se le inyecta fuego Chequen esto Alcanza temperaturas tremendas Ahorita lo está cocinando a 136 grados centígrados Y son procesos de alrededor de 700 segundos Para lograr la cocción apropiada del café para tostarlo Miren estas máquinas Son enormes Guau Este es el tostador al que le entran cerca de 610 kilos de café Y esta parte del proceso es de suma, suma importancia Porque es en el tostado donde se determina el aroma y el sabor que va a tener el café Eventualmente pasa por acá Café tostado para arriba Y se regresa para allá Guau El nivel de máquinas y computadoras Uff, está impresionante Y tan solo pensar en la importancia de estos trabajos Una fábrica así de esta magnitud por supuesto no puede parar Tienen 3 turnos de 8 horas cada uno Para estar operando 24 horas al día Y operan prácticamente todo el año Porque en efecto la demanda es altísima en el territorio Lo que se produce es, les digo, millones y millones de frascos La producción debe continuar Del café tostado y molido se hace un extracto Como el de las cafeteras que tenemos en casa Y ese extracto se seca con calor para hacerlo café soluble Solo lo mejor del café se extrae para poder disfrutar nuestro delicioso Nescafé Por cierto, este café es aprobado por degustadores profesionales Esto es lo que hace que su sabor sea tan agradable Y tenga una popularidad internacional Un proceso fascinante Y ya después de la parte de la fabricación del producto como tal Que es básicamente convertirlo de café verde a tostado a molido a soluble Ahora viene la parte de envasarlo Que uff, la cantidad de máquinas aquí Es un proceso impresionante Muchísimos robots que facilitan muchas de las acciones Chequense Llegan los palets de frascos de cristal Ahí están Chequense cuántos, cuántos son Entonces, de ahí hay que sacarlos del palet Y para esto se utiliza un elevador Entonces aquí Suben con un elevador aquí al segundo piso Y en el segundo piso Chequense Aquí es donde se separan los frascos de su base Por así denominarla Entonces miren Cómo van perdiendo el suelo Se levanta Y los frascos proceden a avanzar Miren cuántos son ¡Wow! De esas tremendas cantidades Pasan por aquí, por este canal Y aquí ya es donde va agarrando más forma Todo el proceso Hasta que quedan así Formaditos Uno por uno Completamente ordenados Listos para ser rellenados de ese delicioso café Una vez que ya están separados los frascos Hay que limpiarlo Porque obviamente vienen de una transportadora y demás Entonces se someten en este procedimiento El cual obviamente también trabaja con muchísima velocidad Miren cuántos envases Y aquí se quita todo tipo de partículas Y ya una vez que los envases están limpios Ordenados por tamaño Y listos para el relleno Se viene a la fase de llenadora ¡Oh! En este salado donde nos encontramos A la velocidad que se está trabajando ahorita en este momento Se están llenando 890 frascos de café por minuto Cada minuto Y para lograr esta velocidad Esta eficiencia Se necesita de maquinaria Muy precisa Y de ingenieros Muy bien capacitados Como funciona es así Miren Miren acá los envases vacíos Ok Ahí se están ordenando todos Entonces pasan por acá Y son sometidos a este proceso En el cual se les rellena el café Cada uno de estos ductos De estas mangueritas blancas Por así llamarlas Les va a inyectar café A los envases Entonces miren eso Miren como van bajando Ahí van inyectando el café Y aquí de este lado Ya están saliendo llenados Y una vez que están llenos los frascos Ahí se va checando el control de calidad Viene la parte de ponerles la tapa Que esto es un robot Muy, muy, muy loco Miren Pasan por acá los frascos Ajá Que no tienen tapa Ok Fíjense como Aquí los frascos en efecto no tienen tapa Van rapidísimo Siento que casi no los puedo agarrar Con la cámara Y luego ahí los frascos Son agarrados por una mano robótica Y enroscados Miren Entran ahí sin tapa Hacen este circulito Hacen esa vuelta Y calen como esos brazos Les van dando la vuelta Para que últimamente Los frascos salgan De esta manera Ya con tapa Pasa demasiado rápido Esto es muchísimo café Y el 90% de este café Se queda en México Estoy sorprendido Y es nada más Esta marca Nescafé Que a ver Es la más grande Pero hay más marcas El mexicano consume mucho Mucho café Pasa por aquí Por este control de calidad Listo para la siguiente etapa Y una vez que ya están separados Los frascos Que ya están todos seguros Pasan ahora sí Por el proceso De etiquetado Que aquí La velocidad se reduce Un poquito Pero no muchísimo Esta máquina Está genial Y es muy única Porque puede ponerle Las dos etiquetas Al producto Tanto la delantera Como la trasera Porque al envase Se le va dando vueltas Aquí dentro Entonces calen Están acá los frascos Van pasando hacia acá Aquí están ya formadas Todas las etiquetas De Nescafé clásico Miren Chequen como se las van poniendo Y así van saliendo Después de la máquina De etiquetas Ya los cafés Etiquetados Nescafé Listos para su venta Listos para llegar Hasta tu hogar Y para que el café Llegue a las tiendas Y supermercados Tiene que pasar Por este proceso Estoy fascinado De verdad Con lo complejos Que son estos robots Miren Pasan por esta máquina Los envases Aquí es donde Los van forrando Miren eso Pasan por esta máquina De calor Y salen De esta manera Separados Listos para entregarse Al distribuidor Pasan por aquí Por este tremendo elevador Miren que alto es Ahora si listos Para distribuirse Por si no les ha quedado claro En este video Es demasiado café Es mucho café Estoy impactado Y miren que cool Aquí en la zona de etiquetado Mis amigos de Nescafé Me hicieron un frasco de café A la medida Que este etiquetado Es el nuevo El de 2021 Está muy cool Y tiene un significado Muy bonito Vamos a una parte Con menos ruido Para que les pueda explicar bien Aquí ya calladitos Solitarios Les puedo mostrar Les puedo explicar Este es el nuevo frasco De Nescafé El especial Para el 2021 Yo les platiqué A los capos de Nescafé Que este año Quiero escribir otro libro Entonces me hicieron Mi envase especial Que dice Empezar a escribir Otro libro Nescafé es una marca Que siempre quiere Motivar a sus consumidores A empezar cosas chidas A hacer cosas buenas Entonces estos envases Te están motivando Para que cumplas Tus propósitos De año nuevo Miren está bien cool Empezar a escribir otro libro Ahí está Luisillo En su computadora Crack Investigando sobre viajes Y para ayudarte A cumplir tus propósitos De una manera Interactiva Entretenida Están incorporando En sus envases Un código QR Que está bien cool Únicamente con tu teléfono móvil Lo escaneas Y te van a apoyar Te van a dar consejos Para tu poder cumplir Tus propósitos Miren como funciona Entonces Tenemos nuestro frasco Básicamente Seguir las instrucciones Que están aquí atrás Abre la cámara Escaneas el código Vas al portal Tenemos aquí el código Entramos al portal Y aquí empieza nuestra experiencia De realidad aumentada Que está de verdad Muy cool Miren ahí salen esos capos Los puedes poner donde tú quieras Yo quiero ponerlos ahí Hola Bienvenidos Y te hablan Como si estuvieran En tu mismo cuarto En tu habitación Y estos capos Te asesoran Como para cumplir Tus propósitos Para este año nuevo Entonces Le ponemos aquí Elegir un propósito Y estos están Basados Con los propósitos Más comunes Que suelen tener Los mexicanos Vamos a ponerle Por ejemplo Empezar algo nuevo Claro que sí Empezar algo nuevo Siempre es bonito Sale esta chica Te dice ahí unas cuantas cosas Y aquí te sugiere Por ejemplo Empezar a adoptar una mascota nueva Empezar a buscar un hobby Empezar a buscar otro trabajo Vamos a ver Una mascota Entonces la chica Te lleva a un video De Nescafe En el cual te orientan Empezar a adoptar una mascota Y te dice Si te sientes preparado Piensa que tipo de mascota Se adapta mejor a tu vida Etcétera Etcétera Y te va dando tips De esa manera Es como los frascos De Nescafe Ahorita Que después de pasar Por todo ese complicadísimo proceso Te ayudan a cumplir Tus propósitos De año nuevo Que cada año Sacan frascos Bien cool La verdad Este me gustó Que incorporaron Incluso la tecnología Y que loco Sostener este frasco En mis manos Después de saber Todo el proceso Complicadísimo Por el que pasa Pues ahí lo tienen Mis capos Y capas De verdad Que interesante Ver lo complejos Que son estos procesos La avanzada Que es la tecnología Para producir Tanto Tanto café Que se consume Todos Todos los días Cuénteme Ustedes son consumidores de café Se imaginaban Que fuera así De complejo Que tantas personas Estaban involucradas Para que el delicioso café Llegue desde el campo Fresco Hasta la comodidad De tu hogar Envasado Pueden ponerlo aquí abajo En los comentarios Gracias por acompañarme Amigos míos Que sabroso sabe Después de haber conocido Todo el proceso Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pin pollo Cafetalero